Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, vamos llegando a la conclusión del tiempo pascual propiamente dicho. Sin embargo, el mismo Cristo resucitado nos abre a la esperanza, prometiendo el Espíritu Santo. Alimentados con la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía, nos fortaleceremos para atestiguar la presencia redentora de Jesús en el mundo, por medio de la caridad. Agradecemos también hoy al Señor el hecho de ser nación y una patria de hermanos, que en medio de las dificultades procura caminar con sendas de paz, reconciliación, fraternidad y solidaridad por encima de todo interés mezquino. En comunión, iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz, nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Haga nuestra realidad, un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, ya estamos en este sexto domingo del tiempo pascual. Nos vamos preparando poco a poco a la fuerza del Espíritu de Dios que nos envía ahora como alter Christi, como decían los padres de la iglesia, otros cristos. Vamos escuchando la palabra del Señor que nos anima a dar pasos concretos como apóstoles de la resurrección. Queridos hermanos, al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, 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 gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en la tierra. Eres cordero de Dios, hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tus dolos santos y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de la fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Felipe descendió a una ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos. Y un buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan al Señor, que admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Por eso alegremosnos en él, que gobierna eternamente con su fuerza. Aclame al Señor toda la tierra. Los que temen al Señor, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, quien no rechazó mi oración ni apartó de mí su misericordia. Aclame al Señor toda la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si está en la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que, entregado a la muerte en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo reharé al Padre, y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece en ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el discurso que tenemos de la última cena. Jesús que ama, o Dios que se manifiesta a través de Jesús, la segunda persona, segunda forma de manifestarse, el Redentor, Jesús. Y aquí es donde dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Es decir, Porque es Israel, el Mesías que se presenta. Qué interesante esto, queridos hermanos, porque nosotros también, ¿verdad? Hemos elegido recién, nuestras autoridades. Entonces, ¿Qué valor que se nos está viniendo? Y cómo nosotros vamos a llevar adelante todo esto. Y entonces, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Es decir, ¿cuáles son estos valores, estos principios desde Dios que nosotros tenemos que aplicar? Es la única manera que nosotros podamos dejarnos mover por la gracia y el Espíritu del Señor. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Para que esté siempre con ustedes. Aquí viene la promesa del Espíritu Santo. Viene la fuerza de Dios mismo que va a actuar. Dios Padre que actúa en la creación, que nos ha regalado todo. Dios Hijo, que nos ha redimido y nos devolvió la vida de los hijos de Dios. Pero cuando entonces va, Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Porque aquí tiene que haber entonces perseverancia. Esta es la promesa magnífica y maravillosa. Porque el paráclito, el que nos anima a salir. Es decir, la fuerza del Espíritu que entra en nosotros. Al final de cuentas, el paráclito, el Espíritu, es el que se encarga en la misma comunidad. O sea, que llaman de paráclito, el paráclito, el paráclito, llaman de familia, llaman de sociedad, llaman de empresa o donde sea. Las personas, la relación, el amor. Yo les voy a enviar al paráclito. O sea, el paráclito, el paráclito, entonces, es la fuerza que actúa en el corazón del hombre. Es decir, somos nosotros mismos, entonces, estos paráclitos. Para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad. Aquí en el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. No lo reconoce absolutamente. No lo reconoce absolutamente. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo solamente lo vamos a ver actuando en la comunidad. El Espíritu Santo es el que nos va a mover a nosotros para que recordemos todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Todo lo que el Señor ha operado con las señas de Gina. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo vendré a habitar en ustedes. Si ustedes harán esas obras que yo hacía. Pero ustedes, comunidad, dale, fuerza, ánimo. Ustedes, en cambio, comparando con esta sociedad que no le reconoce y no le conoce al paráclito. Lo conocen. Porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Claro, ustedes le conocen. ¿Dónde se va a manifestar el paráclito? ¿Dónde se va a manifestar la fuerza del Espíritu? Y se va a manifestar entre nosotros. Porque enseguida... Por ejemplo, después de todas estas elecciones, esta año prometen, bueno, a Gohanga, dale, fuerza. Gohanga, la veros es esa seguina, esa fuerza del Espíritu, el paráclito. Porque el paráclito... Vamos a hacer todos nosotros, todos nosotros que nos vamos a mover con la fuerza de Dios para cumplir, hacer lo que al final de cuentas son propuestas. entonces tenemos que hablar tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos tenemos que dar a conocer qué es lo que se dijo y qué es lo que Dios quiere y entonces dice Él permanece con ustedes y estará con ustedes Él permanece con ustedes y estará con ustedes no los huérfanos volveré a ustedes no los dejaré huérfanos esta es la promesa quiere decir que estará en la comunidad estará en nuestro pensamiento dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes sí me verán qué linda esta es la cosa magnífica ustedes ya no me verán ya no me van a ver pero la resurrección, la fuerza, el espíritu lo que queda en ustedes y la fuerza del espíritu de Dios que trabaja en ustedes, ahí ustedes sí me verán ustedes me verán ¿por qué? y porque ustedes han aceptado porque ustedes me aman y entonces ustedes llevan en su corazón siempre así, sobre todo en los responsos suelo recordar a los hijos entonces miremos las cualidades y qué significa esa resurrección no es la reanimación del cadáver sino que es ese espíritu, esa fuerza lo que quedó, lo que nos dejó son lindas expresiones que nosotros encontramos y sentimos y escuchamos de los labios de nuestra madre y yo estaré en medio de ustedes y yo estaré anda, 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 anda o hay hin pepe o hay hin de sí, o hay hin de gü o hay hin de hermano o hay hin de formador o hay hin de yo que o hay hin de maestra o hay hin de vecino o hay hin de amigo o hay hin de comunidad o hay hin de grupo etcétera nosotros, que estamos convencidos de esos valores y ahora lo estamos encarnando en la realidad de nuestra vida de nuestra iglesia, que así sea queridos hermanos profesamos juntos nuestra fe en el Señor resucitado creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones a cada intención respondemos te rogamos escúchanos Señor te rogamos escúchanos Señor por la iglesia de Dios que peregrina en el Paraguay para que con profecía y valentía anuncie la buena noticia de Jesucristo que promueve también la dignidad del hombre te rogamos escúchanos Señor por el Paraguay para que abriéndose a un nuevo año de su historia republicana pueda crecer como nación especialmente en lo que atañe a ofrecer mejor educación salud e integración de los pueblos originarios te rogamos escúchanos Señor por las madres paraguayas para que reciban todo el amor de los suyos no solo en su día sino en cada día te rogamos escúchanos Señor por nuestra comunidad para que la esperanza del Espíritu Santo nos encuentre ejerciendo la caridad con los más necesitados te rogamos escúchanos Señor Padre de bondad escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y aquellas que tenemos guardadas en nuestro corazón por Cristo nuestro Señor Amén en esta prece de amor yo te ofrezco Señor el fruto del trabajo y la certeza de dar vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte te entrego el dolor de mis hermanos la fe la esperanza la esperanza y todo mi ser vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte te entrego el dolor de mis hermanos la fe la esperanza la esperanza y todo mi ser bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración y lleguen hasta ti Señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificados por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el cielo demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedele la paz y la unidad tú que vies y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo En el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Mi amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te harás de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo. Concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano, especialmente en este mes que la dedicamos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Amén. ¡Gracias! ¡Ura pro nobis deum! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!